hola qué tal machaqueso bienvenidos a workers and resources of the republic este es el episodio 208 del desafío 100.000 y llevamos como 10 episodios desde que se me derrumbó este silo y todavía lo estamos tratando de despejar pero por lo menos se está moviendo la cosa ahora quedan 2.800 así que posiblemente al final de este episodio ya vamos a estar reconstruyendo este silo le tengo que me notifique cuando esté listo veamos qué más está pasando por la republica a ver si hay alguna emergencia falta producto una tienda me parece que esto debería estar resuelto estamos con poca comida no hay comida acá creo que había comprado un tren ah tengo la escoba acá aquí está todo trancado la electrificación está dejando la escoba está todo trancado no había puesto un tren a mover alimento ese está moviendo componente mecánico este va recién saliendo ahí bueno va con por lo menos va con alimento pero se está demorando en circular por acá es porque es por el cambio lado esta área de acá todavía no le no le quito los cambios de lado ya entonces tengo que tengo 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 que demoler estos cambios de lado aquí hasta tengo que demoler todos estos cambios de lado bueno los de este lado no todavía no porque todavía no electrifico para ese lado esto de acá lo puedo demoler ya este lo puedo demoler definitivamente los de este lado todavía no así que para el carajo y como acá debería tener todo en doble vía así que abramos doble vía para electrificar todo esto para el otro lado me voy a electrificar primero hasta esta aduana y después a la otra y entonces necesito ver ya ese pedacito está electrificado ese también así que ahora hay que electrificar estos dos ahí y ahí ahí esos dos a mí me electrifique para este lado también pero bueno por ahora vamos a electrificar ese segmento ahí nomás voy a tener que hacer ese y ese para que estén todo ya esto va a trancar todo por acá o sea voy a tener los trenes alegando por un buen rato pero hay que hacerlo hay que sacarse el parche curita la cera depiladora la cera depiladora entonces estoy haciendo un lado completo llegando ahí y ojalá que se apuren los constructores de vida bueno este está demoliendo acá pero parece que se quedó trancado porque no tiene donde meter no tengo donde meter el acero a veces ese es uno de los problemas que tenía acá que por eso no quería hacer esto todavía bueno me sobra el acero así que voy a tener que perder acero o no eso me va a costar más caro que no sé qué y también estoy lleno de paneles aquí estoy liquidado aquí estoy liquidado porque desde que con la traducción al español no puedo eliminar voy a tener que colocarle 70 dejar espacio tengo que subirle la capacidad a los paneles y ahora le bajo entonces para demoler el otro lado va a tener el mismo problema así que necesito mandar una oficina de distribución que venga a sacar estos paneles de aquí el problema es que no sé dónde los puedo meter tengo una oficina de distribución acá de combustible bueno acá tengo tengo un camión de plataforma yo creo que voy a tener que poner una oficina temporal de distribución hasta que pueda construir una definitiva ah no puedo colocar de esta error no estoy recorcho liquidado no tengo espacio puedes creer que no tenga espacio acá esto es porque tiré los cables por arriba no los debía derecho subterráneo me pasé me pasé por me pasé me pasé por bueno acá acá podría meter algo lo que es esto aquí puedo colocar una oficina de distribución y después tengo que ver por qué no tengo oficina de distribución de las otras disponibles pero mientras tanto voy a tener que poner una aquí nomás ya que me notifique alta prioridad que lo vengan a construir rapidito acá tengo una oficina de distribución esta está trabajando aquí esta área de acá entonces entonces por ahora lo que voy a tener que hacer voy a tener que sacar paneles de ahí nomás ah bueno ahora ahora se que se quedó sin bajo todo no sé alguien se llevó carga de aquí o de 3 grados local si no veo el local pinche auto set estoy regresando al carajo bueno así seguimos tengo 155 millones en el banco una cosa que puse un par de episodios atrás de andar es un micro distrito por acá y hay un par de edificios listos acá así que está tomando forma esto las carreteras creo que le puse pavimentar con gravilla y está casi todo por lo menos ese lado está listo ya los trenes esperando demasiado deben ser por la electrificación así que la verdad es que no se van a tener que aguantar nomás ahora lo bueno es que está electrificando rápido entonces creo que ya electrificó estos dos segmentos ya este de acá le voy a poner la luz verde para que siga trabajando para allá nomás y ahora se puede ir para el carajo entonces ya electrificó hasta aquí ahora tiene que empezar ese segmento de allá y creo que este va a trabajar en eso entonces este cruce ya no lo necesito acá y tampoco necesito este cruce ya a ver ya este este lo puedo mover más para acá ya este este todavía está electrificando para allá así que se está moviendo rápido afortunadamente la electrificación se mueve relativamente rápido entonces acá puedo matar este cruce este va regresando así que se puede ir para el carajo y así tengo así tengo que ir más o menos tengo que estar encima de la cuestión a todo esto la electrificación acá bueno estos cruces los puse acá como para ayudar con la electrificación no necesito tenerlos permanentes trenes esperando mucho tiempo ya hombre si sabemos que hay trenes esperando demasiado ya ahora tengo la escoba ya cuál de estos dos se puede ir para el carajo este eso debería soltar que este tren se pueda mover para allá y eso va a permitir que este tren pase para allá y a veces esos son los problemas que me causa este tipo de enredo mientras tanto estos dos pueden venir aquí voy a usar este primero porque seguramente vienen a demoler no sé cuál de estos va a demoler cuál de estos va a los dos van a construir así que van a quedar bloqueados no digáis que se metió otro por este lado ah se metió ese necesito que este suelte la la línea y después este y después este y después este bueno bueno entonces en el episodio anterior me puse a proveer cobertura de incendio en realidad me puse a repartir estaciones de bomberos por todos lados puse una acá que supuestamente que supuestamente va a ayudar a cubrir esos edificios de ahí estos de acá y llega hasta ahí nomás con helicóptero así que tengo que poner otro acá toda esta área está bajo construcción todavía así que lamentablemente no puedo avanzar mucho también tengo que proteger de incendios allá así que de aquí el siguiente lugar para bomberos sería acá después tengo este de acá que yo pensé que había pavimentado o puesto para pavimentar acá no estoy todavía estamos construyendo este lado acá ¿hay alguien construyendo este? no tengo esas oficinas de ahí ya no están haciendo nada estamos construyendo un camino acá entonces había pensado poner uno acá también para reproducir la refinería ¿por qué? no puedo exportar residuos nocivos ¿por qué no están vaciando los residuos nocivos? deberían estar tirando acá y están los almacenes vacíos no no hay camiones acá eso es lo que estoy viendo hay un camión de basura nomás yo tenía un almacén lleno de camiones de basura por aquí ya no los tengo bueno coloquémosle tres camiones de basura más son ya muchos esperando ya esta es la área de acá que estoy tratando de apurar apurar la máquina esto lo voy a obligar a meterse no más hasta dónde llegamos acá llegamos hasta ahí no más acá faltó algo porque me está marcando que no hay conexión eléctrica bueno ya va por acá así es que ya pasamos este crucer viene alguien de ese lado sí pero este tiene para pasar se puede cambiar de línea acá de nuevo y después ahí bueno entré en micro gestionar toda esta lecera ya vertedero lleno donde diablo hay vertedero lleno no deberían haber vertederos llenos ya ya este está tirando la basura acá si el vertedero está lleno es porque no estoy sacando la basura de aquí claro está lleno este de acá ¿por qué está lleno este de acá? estos dos están llenos entonces deberían haber unos trenes vaciando estos almacenes de acá puede ser que como estoy constantemente trayendo basura para acá estoy manteniendo los los basurales llenos o sea es que este tren y este ¿por qué está sacando residuo de construcción? chuta a ver espérate un poco esto es basura quemable porque hay un tren con residuo de construcción acá se me se me atascó un tren ya eso eso explica también entonces a este tren de alguna manera se le entraron residuos de construcción cuando debería estar trayendo residuos ¿de dónde lo saca este? lo saca de aquí carga residuos de aquí y los lleva este es el jetón que está trayendo residuos de construcción metiendo residuos de construcción a la a la red y a todo esto la locomotora está para la gallampa o sea es que este lo voy a mandar a a repararse y después voy a decir qué hago con él como que está lleno necesito más depósitos de vehículos de trenes bueno encontré el responsable de de por qué tengo residuos de construcción en el sistema acá este tren de acá de alguna manera le entraron residuos de construcción entonces tengo que encontrar dónde eliminarlo supuestamente tiene que tienen que tirarlo a estos almacenes de acá la verdad es que no tengo cómo meter residuos de construcción a uno de estos almacenes tengo para sacar nomás así que lo lo único que puedo hacer es mandarlo directo a la aduana a venderlo eso eso te dice para todo lo que es basura tú tienes que forzar el vehículo a sólo llevar cierto tipo de carga si no vas a tener estos problemas o sea es que lo voy a quitar y le voy a lo voy a mandar para acá ah no puedo también está lleno no manches ya entonces a este le voy a cambiar la línea le voy a decir que venga para acá a descargar y quiero ver dónde está porque lo quiero forzar a que vaya hasta para por qué no me deje cambiarlo en realidad necesito que lo repare primero así que puros problemas error no y a este por qué está trancado para dónde va este va de vuelta por qué se está trancando ahí acá nunca terminé de hacer la doble cuestión ya acá tengo que demoler este ahí demuélete ok bueno tengo no tengo electrificado aquí abajo ok todavía no tengo tráfico de trenes para acá abajo así que esto está electrificado no como se me olvidó electrificar hasta allá me pase demolición completa ya eso lo aquí fue rápido buena ya no este no ese ahí ya le voy a poner ahí ya que alguien lo construya y ahora una vez que esté listo puedo demoler la salida para este lado ya no ya no me sirve pero también tengo que electrificar así que llegué electrificado hasta aquí nomás tengo que electrificar todo el resto para abajo sin los cruces así entonces todo eso está electrificado eso también acá voy a electrificar los dos lados nomás si de aquí para abajo ya no importa esto está todo electrificado aquí sí y de aquí para abajo todavía no tengo trenes circulando pero voy a tener pronto así que necesito quiero que circule un tren eléctrico por este lado ahí electrifiquemos todo nomás pero me voy a aguantar con ese lado no he puesto semáforo 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 error ya ahí ahora sí ok para acá todo eléctrico no sé si tengo un tren viniendo para acá pero la 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 escala de la del micro distrito que puse acá aparentemente no necesita ya acá vamos a poner un par de semáforos para separar ese bloque para acá ya entonces cuando termine de electrificar este pedacito va a ser todo eléctrico para este lado y cuando llegue ahí electrificando entonces ya puedo abrir este sector de acá y lo que puedo hacer es usar locomotoras eléctricas por acá, a ver hasta donde llegan acá porque está ahí trancado construcción terminada ya, ese wey de ahí yo quería asignarle necesito estos dos camiones yo creo ese y ese entonces estos dos van a ser responsables de que no se me llene este almacén entonces si este almacén se llena más de 80% lo hago que saque de ahí y que lo lleve a otro almacén entonces le voy a poner varios destinos disponibles le voy a poner que traiga para acá que permita llenar 100% de ese almacén si ese está lleno que trate de llenar este 100% y si todavía está lleno que lo exporte nomás en realidad que lo exporte que lo exporte en dólares no, mejor en róbulo entonces si estoy demoliendo como voy a estar demoliendo harto sobre todo lo que es paneles entonces que venga el camión nomás y que se lleve el exceso y tiene que hacer eso con el exceso de tengo que hacer lo mismo con el exceso de gravilla entonces si hay mucha gravilla acá que también la saque de ese almacén entonces que no pase esto de nuevo que este almacén está lleno está reventado de paneles esa es la responsabilidad de esa oficina y a todas las oficinas de construcción ferroviaria hay que ponerle uno de esos porque si se te llena se quedan trancadas las demoliciones ya todo esto esta pinche demolición todavía no la hace bueno acá estoy viendo que me está alegando que ya parece que llegó electrificando hasta el fondo buena entonces ahora tengo que hacer el otro lado chuta y entonces el otro lado electrificado llega hasta aquí por lo que estoy viendo porque se está electrificado entonces ahí 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 entonces estoy intencionalmente dejando la intersección sin electrificar todavía y quiero que llegue justo aquí ok bueno en realidad este pedazo también ya entonces cuando haga este pedacito después hago esta pura conexión para acá y con eso ya tengo electrificado hasta esa aduana así que ahora todos van a estar trancados por el otro lado ah no manches tiene que ser este otro el que vaya primero lo voy a forzar a que se mueva bueno acá ya demolió un lado así que ojalá que este venga a demoler el otro lado listo ya entonces con eso simplifico esta intersección así que de aquí para allá el tráfico debería ser más expedito y ahora tengo que demoler estos dos cruces de acá porque bueno en realidad este no me conviene demolerlo todavía pero este ya lo puedo demoler para el carajo se me olvidó lo que está haciendo escúchate no manches están comiendo los perros la verdad es que perdí que perdí el hilo lo que estaba haciendo así que que más construí 12 grados esta cuestión de acá ok entonces tengo la conexión ferroviaria nueva así que esta de acá la puedo mandar completamente para el carajo y yo creo que bueno aquí no dejé mucha opción ¿por qué vais saliendo por ese lado? yo voy a marcar este para demolición incluyendo este pedacito ahí ¿por qué quedaron dos pedazos? error esto esto quedó mal ahí a lo mejor por eso había problemas de ya entonces que demuela eso no más ahora acá puedo por fin hacer lo que me gusta hacer a mí en la en la oficina de construcción que hacer que hacer entrada sea en una dirección y la salida en dos direcciones así 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 démosle alta prioridad a ese pedacito y después le puedo ajustar ahí ok ¿cuánto llevo? 26 minutos y todavía no hago nada de lo que quiero hacer de cobertura de incendio ya bueno entonces este bombero acá debería proveer cobertura aérea estoy viendo los edificios que están en verde entonces esos edificios están en construcción acá no hay cobertura o sea no llega a cubrir estos edificios acá entonces el siguiente bloque de edificios son estos de acá y acá estoy construyendo el puente primero la verdad es que necesito que construyan estos caminos entonces voy a tener que forzar la oficina de construcción de carreteras de acá que vaya a ayudar ahí ayudar a conectar acá ya entonces yo creo que voy a poner bombero uno por medio así que tendría que poner un departamento bombero acá también tengo que poner gasolinera ahí bueno voy a tener una gasolinera lo que necesito es un almacén de combustible como este de acá así que y acá creo que estaba poniendo claro una oficina de distribución para ayudar con la distribución de combustible y voy a tener que hacer seguir expandiendo ese tipo de construcción así es que lo bueno es que ahora aquí tengo una línea de tren y a todo esto acá hay una yo pensé que había arreglado esto ¿por qué me equivoco en atravesar la línea? voy a cortar ahí ahí science ¿sí? ¿sí? ah por eso ah pinche autosave si lo conecto directo como que hace una curva más más abierta de lo que quiero que lo haga lo que es medio extraño pero pero si coloco este pedazo ahí la verdad es que no sé si esto claro le faltaba un pelito yo sabía ok ahí sí ahí y ahora de ahí para allá ese lado está bien y el otro lado le faltaba una pasadita ahí igual que medio bueno bueno aquí estoy liquidado porque ya ya tengo el puente en realidad no no hay nada escrito en piedra que podría cambiar esto pero para qué me sigo complicando la vida ya entonces viene el camino aquí idealmente tendría que poner bombero y todas esas cosas por aquí más o menos yo creo que como tengo un puente ahí para para que el puente no no afecte voy a poner la cuestión la voy a poner antes nomás bueno un cruce aquí incluso puedo hacer una conexión ferroviaria para distribución de combustible y sabes que no es mala idea hacer eso así es que hagamos una chuta oye déjame tranquilo así que como ves voy a tener que poner a jugar en pausa nomás 1 grado no hay problema al carajo ya entonces ahora puedo electrificar la conexión con la aduana ahí y estos dos deberían ser marcados para demolición después tengo que seguir para este lado también así que este cruce todavía no lo puedo demoler en realidad aquí hay harto espacio así que tengo que asegurarme que este segmento esté electrificado ese ahí y acá qué pasó chuta ya acá tengo otro problema que es porque todavía no termino de electrificar acá tengo un lado electrificado nomás entonces se tranca todo no había puesto un cruce acá yo juraría que había puesto un cruce aquí no a este este de acá lo hice doble y eso es lo que está causando el problema de tráfico acá tengo que hacer un cruce acá también no me queda otra y tengo que electrificar el otro lado entonces aquí está todo electrificado acepto ese pedacito de ahí y creo que este cruce tiene que estar electrificado no me conviene electrificar este este lado nomás ya entonces ahí 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 cuando electrifique esto hago el otro lado y ahora asegurarme que circulemos por los dos lados acá ya no necesito limitar así que está bien cada uno por su lado por acá para arriba está todo doble doble vía así que todo esto está electrificado así que aquí está todo bien e no para que no electrifique chuta que está intersección hasta electrifique error dame a este esta es la cuestión que construí acá para y por qué no puse esto eléctrico mira que soy gil entonces acá construí este bypass gas para para que no tengan que meterse para este lado acá está la reverenda escoba entonces tengo tengo que forzar que esto se mueve no más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero voy a lidiar con eso cuando ocurra. Pinch out a save. I'm too old for this shit. Muévete. Muévete. Se quedan trancados porque no saben por dónde se va a meter este tren de acá. Ese es el problema de estos cruces. Ahí viene la oficina de construcción equivocada a construir para acá. Entonces como agregué todos esos cruces, volvemos a la situación que tenía 100 episodios atrás, que tenía congestión de trenes. Pero esto lo estoy haciendo porque, aunque sé que me va a doler, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo así para poder electrificar todo. Así es que... Hay que seguir hasta que... Ya sabemos que va a doler. Acá hay un problema de conexión eléctrica. Entonces parece que a lo mejor este pedacito acá no está electrificado. Claro. Error. Terminated. Con razón. Me faltaba este pedacito de acá. Me pasé, po. Me pasé, po. Me pasé, po. Bueno, este ha sido otro episodio peleando con los trenes. 51 minutos y todavía no hago nada. La verdad es que dan ganas de hacer una cámara rápida donde me saco todos estos problemas encima. Pero al final termina siendo igual, termino con los mismos problemas. Este para dónde va? 11 grados. Entonces este quiero doblar para arriba. Claro, entonces ahora este de acá es el que está trancando todo. Así que ahora tenéis que pasar todo. Ah, bueno, ahí viene el constructor de vía. Entonces lo que tengo que hacer acá. Es tengo que sacar a todos estos trenes de aquí. Para poder... Porque viene a construir ese pedazo y ahí se abre de nuevo. Este lado de la... La verdad es que idealmente la oficina de construcción ferroviaria aquí abajo es la que debería venir a hacer todo esto. Y dónde están los pinches constructores de vía? Parece que asignó la oficina de construcción equivocada. Claro, ahí viene recién el constructor de vía. Bueno, ya está acá. Así que... Ese va a llegar antes que... Que los del otro lado. Entonces... Prioridades. Tengo que forzar tres trenes a que pasen. Entonces voy a forzar tres trenes que se metan para abajo. Ya, entonces tú primero. Después tú. Y después tú. En realidad a los tres los tengo que sacar de aquí. Para que el constructor de vía se pueda meter al... Al bloque ahí conectado al túnel. Para poder construir ese pedazo. Ya, entonces tengo que... Tengo que forzarlo a que pasen nomás. Pasa. Mégasepo. Mégasepo. y entonces ahora el constructor de vía se puede meter a trabajar acá menso cacho edificio ardiendo 2 grados no hay problema ah no digáis que construye este pedacito no más no manches ah este vino a construir desde el otro lado bueno qué bueno porque ese quiero que haga este lado de acá también entonces quiero que empiece ah tengo que esperar que hagan ese cruce primero casi me equivoco casi me mando un cóndoro bueno así tengo que seguir peleando por un rato yo creo que va a ser unos unos cuantos episodios más por lo menos ya ya no he tenido bueno mejor ni ni vivo pinche incendio que me siga destruyendo la la infraestructura que estoy construyendo por acá mira acabo de terminar este camino no sé si las oficinas si parece que se activó no estas son de helicóptero así que tengo que usar cuál es esta de acá la que tiene los los bolquetes si le digo a esa oficina que venga a ayudar para acá se puede acelerar un poco la cosa y la verdad es que tengo que poner otra oficina de construcción entonces voy a tener que hacer eso en el próximo episodio porque me quedan un par de minutos pero para hacerte una idea el rango de ésta llega justo hasta ahí entonces tengo que poner una oficina de construcción aquí justo aquí porque idealmente tú quieres que la oficina de construcciones se mantengan entre ellos estoy esto creo que ya lo he mencionado ahora en este caso tengo la de helicóptero acá pero esta no tengo quien la mantenga posiblemente la otra oficina de construcción de helicóptero que está en rango hay otra oficina de construcción de helicóptero en rango no 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 la otra no está en rango de esa chuta me pasé me pasé ya entonces tengo que poner una oficina de construcción aquí a medio camino así que en el próximo episodio también voy a tener que preocuparme de esa ese tipo de cobertura porque si no voy a semana seguir derrumbando los edificios chuta bueno éste llega un poquitito más allá pero éste éste llega hasta ahí nomás y es porque por donde están ubicados puse muy mal está cuestión de bien ya me pregunto cómo va la demolición o quedan 650 toneladas bueno no alcanzamos a terminarlo en este episodio tal vez en el próximo muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos a la próxima chao schau he a gallini eso preparado as o o o o o